Y aquí estamos en el Mercado San Pedro de Mala Con la banda de músicos No es Navidad del Niño Vamos a filmarla No es Navidad del Niño Malenio Y gracias a la gente que quiere colaborar No es la banda No es Navidad del Niño Ya están los músicos Con su debido carnet De vacunación Apoyemos a los niños Es bailarín, es bailarín Amigo pelado, amigo ¿Cómo está Miguel Lengua? Miguel Lengua, ¿no? Miguel Lengua Segura, Jebre Silva José Andrea Guapaya Luis Chupiraz Buenos días, Mala Montario Soriano ¿Cómo está Grito Melchor? Carolina Flores Gracias a la gente que está colaborando Con la banda de músicos Luego Navidad del Niño Fue de la banda de músicos 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 Estamos esperando para bailar acá El bolto y el mercado Fue de la banda de músicos 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 Juan Garriazo, buenos días Así se vive esta tardecita en el Mercado San Pedro de Mala Rosa Cotrina Buenas tardes Gracias, Dinesio 20 Estamos en el Mercado San Pedro de Mala En el front, están en el front y en el mercado Bien, aquí estamos en el front y en el mercado San Pedro Ellos mismos se aplauden a todos los músicos Vamos a ver aquí Amigo, ¿cómo estás? A ver, acá tenemos al representante ¿Ustedes son del sitio de Mala? De Mala somos, amigo ¿De qué parte? De distintos sitios ¿Cómo están conformados? A ver, coméntanos Estamos conformados ahorita en representación de la Sociedad de Músicos Santa Cecilia Estamos, bueno, realizando esta colecta Para poder, se llama, realizar una Compartir, ¿no? Para los niños de todos los músicos, ¿no? Por esta época navideña, ¿no? ¿Cómo nace la idea de presentarse el día de hoy? ¿Esta es la primera presentación? Primera presentación Bueno, en fin, sí, yo estaba aquí con el presidente Bueno, también entra de la directiva Aquí dice el presidente Ahí para escuchar el mensaje del presidente Atención, mucho silencio porque va a hablar el presidente El presidente de Santa Cecilia Banda de Músicos Santa Cecilia Exactamente Como dice mi compañero Esta nació para dar Un compartir con los músicos de Con los niños músicos Ajá ¿Hay alguna meta de repente? ¿Cuánto se piensa recaudar? ¿Cuántos juguetes? ¿Un show infantil? ¿Una chocolatada? ¿Qué es lo que se tiene previsto? Claro, nosotros Previmos para el día 22 Hacer este compartir Ajá Y en el cual hemos estado Reconectar fondos Y para poder hacer un bonito compartir Igual este Se le invita a todos los músicos Y a todos los músicos que se quieran inscribir A comunicarse con el señor Repreo O con mi persona Para poder hacer la lista Bien ¿Cuántos músicos se integra en la banda Santa Cecilia? Bueno, esta es la sociedad La sociedad Es de todos los músicos de De acá a Mala De diferentes sitios Ajá Tenemos de San Andrés De San Antonio De Flores Y como es De la zona norte de Cañete Claro Esto es para compartir Ajá ¿Algún mensajito, amigo? Bueno, así como dice mi amigo César Ajá Esto es todo más o menos para un compartir Para todos los músicos Los sucicos Para que puedan disfrutar algo Esta Navidad A ver, acá es el más elocuente Me parece el grupo Claro, así en sí se van Como les digo yo, repetitamos Centro Colecta para la aceleración de los niños Para el día 22 me está manifestando Que es el cual te está proponiendo la fecha, ¿no? Sí, que vamos a realizar en la guarda En una casa de un socio Ajá Y bueno, esperamos que todo esto nos vaya bien Para que sea el agrado para todos los niños, ¿no? No solamente los niños músicos También podemos, depende Hay niños que también se pueden apuntar, ¿no? A nosotros No solamente los niños ¿Habrá otras presentaciones? ¿Van a ser un recorrido de repente por las calles de Mala? Bueno, sí, sí, ya hemos estado, se llama, recorriendo Ajá Ya hemos venido de Dignidad Está por la Plaza de Mala Y bueno, estamos aquí en el Mercado San Pedro Ahora Y bueno, vamos a ver cómo nos va Hasta donde podamos, ¿no? Hasta donde Dios nos ayude Unos temitas musicales, entonces Así es, vamos a seguir tocando acá Muy bien, vamos a esperar entonces Que se reincorporen los muchachos para la música Ahí están en esta transmisión en vivo Salud para Estefani Arias, Nilda Rey, Navia Lobos Estamos aquí en el frontis del Mercado San Pedro de Mala Donde la Asociación Santa Cecilia La Asociación de los Músicos Santa Cecilia Estará tocando unos temitas Y esperando la colaboración del público Para que puedan recaudar fondos Para la Navidad, ¿no? Aquí tenemos el letrerito Apoyemos Apóyanos, dice Pro Navidad del Niño Músico Bien, entonces Estaremos disfrutando de unos temas musicales Aquí en el frontis En el Mercado San Pedro de Mala Ahí estamos en una transmisión en vivo Con los muchachos Con los músicos De la Asociación Santa Cecilia Bien, marcando maestro Marco Antonio Ruiz Que voy a llevarla Tienen gente Ya vamos por Teste Cool Luego va a ser Julio Pío Macabilta Ahora está la gente que está colaborando Gracias A la gente mala Que colabora La Navidad del Niño Ahí va la bailarina Ahí va Lady Vamos a poner a bailar con Lady Vamos a Ana Garguas Carmencita Saludos a las cajas Martina Y que viva la Navidad Que viva el Niño Valleño Con milano Reina Camacho Milano Jesús Santa Cecilia Patrizia Molina Jesús Arias Buenas tardes En cualquier momento Llegamos a tu calle A tu barrio Luego Navidad El Niño Músico Marita Chupitá Raquel Arias Gargues Mauro A tu barrio Mazuritos ¡Garguinos! 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 Aquí estamos con el señor Eickson Pizarro Ha estado enfrente Eickson Bueno, vamos a ver entonces si se puede lograr el objetivo el día 22. Ahí está el gordito, el papá Noel, se va a disfrazar el papá Noel el día 22. Ahí está, gracias a la gente que está colaborando. Ahí está la gente colaborando, las amas de casa, las abuelitas, la reina del hogar. Están colaborando con la asociación Santa Cecilia, con esta actividad pro la reina del niño. Ahora la gente pide banda. Banda. Ahí está. Para María Elena y a los Raquel Arias. Ahí no te invita más. Vamos a su calle, a su barrio. Vamos a seguir recorriendo en las calles y avenidas. Vamos a acompañar aquí a los músicos. Aquí estamos en el mercado San Pedro de Mala. Acompañando esta humilde causa. Nuevo Navidad del niño músico. En cualquier momento llegamos a tu barrio. Y la asociación Santa Cecilia. Vamos a ubicarnos por acá. Vamos a ubicarnosla. Vamos a ubicarnos por acá. Vamos a ubicarnos. Gracias por ver el video.